Polémica expulsión la que hemos visto en el programa de Maestros de la Costura Borja, diseñador de 27 años, ha sido expulsado tras una mala prueba en la que su enfado le jugó una mala pasada Por ser bueno en la costura, y a pesar de no haber tenido un buen día, el público tenía la esperanza de que durase otra semana más Por delante de Lili, que cada programa que pasa sigue cometiendo los mismos fallos, o peores El público se queja de que el programa premie el show que dan algunos de sus participantes, por encima del talento de los diseñadores como Borja Un gran enfado en Borja provocó su desconcentración en la prueba eliminatoria No entendía cómo su compañera Isabel, tras ganar la prueba grupal librándose todos de la posibilidad de ser eliminados Lo mandó directo a la eliminatoria, con la excusa de que lo iba a hacer genial Muchos creen que esto ha sido una estrategia para quitarse a un rival fuerte cara a la final Dinos por aquí abajo que opinas de la expulsión de Borja Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo